La Soberana La Soberana La Soberana Mira papacito de mi vida yo te quiero mucho a ti Anda mi negro Oye mi negrito que sabrosa está la rumba pa' gozar Guaguancó Goza mi chino Guaguancó Goza con mi ritmo que te invita suavecito a Guaracha Guaguancó Sabroso Guaguancó Mi ritmo